Estamos con Amadeo Rossi, que él viene de Italia, que ha venido a la asociación a presentar una investigación sobre cómo los medios de comunicación abordan el problema del conflicto palestino-israelí. El título de su investigación es El Muro de la Hasbara. Y entonces, cuéntanos qué contempla tu estudio, en dónde te ha ceñido más la investigación y por qué lo importante de esta investigación. La investigación empezó a partir de una pregunta, o sea, cómo es que la forma de contar la situación en Israel-Palestina de Israel es la que predomina en los diarios, yo me he ocupado en un diario en Italia, pero he podido averiguar que también desde otras investigaciones pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Inglaterra, en Estados Unidos y en parte también en España. Entonces he intentado dibujar la forma, o sea, de entender cómo la narrativa, la forma de contar la situación desde el punto de vista de Israel pasa en un medio de comunicación, especialmente en los diarios. Y tengo que decir que realmente esto es muy parecido en todos los estudios que pude analizar para ver qué está pasando y cómo está pasando. Yo te pregunté casi al final si no podía repetir la respuesta de por qué en Italia o en España en este caso no se han ocupado o preocupado de investigar sobre este tema. Creo fundamentalmente porque nosotros, como somos latinos, hemos presentado que lo diario no cuenta la realidad, no cuenta la verdad, sino una interpretación de la verdad. En los países anglosajones, en Estados Unidos e Inglaterra tienen la idea al contrario que los medios de comunicación tienen que ser y son tendencialmente objetivos. Entonces para ello es más importante ir a averiguar esto. Segunda cuestión, en el caso de Italia, es que los partidos políticos en Italia son casi todos muy favorables al punto de vista de Israel. Entonces esto influencia de alguna manera también la manera de lo diario, el hecho de que somos muy pocos los que en Italia nos ocupamos de luchar a favor de los palestinos y para que haya una paz justa y digna para los palestinos en esta situación. Tengo otra pregunta, ¿por qué la propaganda israelí tiene tanto espacio en la información? Yo creo porque son muy buenos, principalmente porque tienen una gran capacidad de comunicar con la prensa y de hacer una manera que la prensa comunique lo que ellos quieren. Hay dificultad objetiva para la prensa, por ejemplo, para ir a hacer reportaje en un territorio ocupado porque Israel no le permite muchas veces entrar. Por otro lado, tiene un sistema de propaganda, Israel tiene un sistema de propaganda muy eficaz. Y por otro lado también es que nosotros tenemos en Europa, en Estados Unidos, comunidades judías pro-israelíes, no todos judíos son pro-israelíes, pero la comunidad organizada en su grandísima mayoría sí. Entonces esto de alguna manera influencia los medios de comunicación y hay un control muy atento. O sea, si los diarios escriben algo que no les gusta a Israel, enseguida le llegan cartas de protesta. Los palestinos no llegan para nada a ese nivel de control de la prensa y no tienen esa capacidad. Y ya para finalizar, te preguntaría, ¿qué se puede hacer para que haya una información más objetiva sobre el conflicto? Habría que hacer lo mismo que hace Israel. O sea, tener un grupo de gente que se encargan de estudiar cómo los diarios cuentan las cosas y hacer cartas de protesta, hacer contrainformación y utilizar los medios tecnológicos, informática, internet, todo eso, para que pase también en un discurso alternativo. Muy bien. Gracias, Amadeo, por tu visita por Madrid y a la asociación Cuatro Caminos Tecuando. Gracias a ustedes.